Cada uno de estos hombres y mujeres salieron temprano de sus hogares hacia el aeropuerto Antonio Maceo y el puerto Guillermón Moncada, sitios donde con ayuda de canes y avanzadas tecnologías protegen las fronteras cubanas. Pero la caída de la tarde les deparó un momento especial en el año. Fue la Sala Dolores el lugar escogido para unir a todos los aduaneros y así celebrar medio siglo de ardua labor. Entre declamadores, tríos y solistas, se reconoció el esfuerzo de varios trabajadores destacados durante estos años en garantizar la protección de la seguridad nacional y la economía del país. A muchos de ellos les fue entregada la condición de honor aduanero, la más alta distinción que otorgue esta entidad. Por sus métodos de trabajo, la aduana en Santiago ha logrado volver mucho más eficiente su accionar. El nivel profesional de la fuerza, continuar incrementándola, los resultados, los tiempos de despacho en los aeropuertos, continuar disminuyendo, aplicando todas las medidas de facilitación posible, bueno, sin dejar de ejercer nuestra función de control. Por ello fue esta la ocasión propicia para recibir el reconocimiento del Comité Provincial del Partido, que les hizo acreedores de la placa 60 aniversario del asalto a los cuarteles Moncadi y Carlos Manuel de Céspedes. Fue este un día atípico de celebraciones en la jornada laboral de cada uno de ellos. Mañana volverán a sus puestos con la convicción de que su obligación es sumamente importante. En sus hombros recae la responsabilidad de evitar actos ilícitos que pongan en riesgo la integridad del país.